Oye, Danis, ¿vale la pena pagar por el pase de batalla? Bueno, personalmente yo le tenía muy mala fe a este pase de batalla por el hecho de que no venía con un héroe. Pero creo que es uno de los pases de batalla más completos. Eso no quiere decir que creo que convenga pagarlo, creo que conviene pagarlo dependiendo de tus necesidades. El pase de batalla, como saben, cuesta mil monedas y al comprarlo recibes unas cuantas recompensas. Y bueno, creo que es lo que les digo, creo que depende de tus necesidades. Como ven, en los últimos pases de batalla teníamos siempre skins de los mismos héroes. Creo que siempre se ha repetido. Junkrat, Reaper creo que hemos visto nada más un baile de Kiriko, de Moira. Y no ha habido una actualización con otros héroes que creo que sí tienen muy abandonados. Que es lo que digo de Sojourn. Sojourn solo tiene una o dos skins y todas son horribles. La única buena es la de Cyberpunk, Detetive Cyberpunk. Entonces, creo que por ejemplo, si tú juegas Sojourn, a lo mejor no te convendría comprarte el pase de batalla. O si hay personajes que tú juegas y que no aparecen en este pase. Por ejemplo, Hanzo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver un poquito de cuáles son las recompensas que te van a ir dando. Bueno, para empezar tenemos varias skins. Ah, de hecho aquí aparece la información. En total tenemos 10 skins. Que a comparación de los otros pases de batalla, este tiene, creo que son dos extra. Trae una mítica, ya sabemos, la de Kiriko, 5 legendarias y 4 épicas. Ah, algo que me parece muy interesante a comparación de otros pases de batalla. Es que este viene con esto de los 2000 créditos. Que claro, puedes conseguirlos únicamente jugando. Si juegas, vas a conseguir y acabas el pase de batalla. Consigues estos 1500 créditos que te van a ayudar para comprar cosas en la tienda. Puras cosas de Overwatch 1. Que creo que todavía están bloqueadas. Por si entran a la tienda, lo más probable es que no puedan comprarlas. O a menos de que aparezcan en la tienda tal cual. Apenas ayer en la medianoche me enteré que no podía comprar una skin legendaria hasta que tuviera los créditos. Y por eso no aparecía la opción de comprar con créditos. Hasta que tuvieras los créditos. Ah, ok, entonces tienes que avanzar a fuerza para que te dé chance. Es por eso que aparecen bloqueadas. O sea, si tú juegas gratis, puedes conseguirlos. Entonces no es tan necesario que compres el pase de batalla para que tengas al menos 1500 créditos para comprar cosas de Overwatch 1. Aunque eso sí, si lo pagas, vas a tener 500 más. Lo que te va a alcanzar como para unas líneas de voz. O sea, la verdad creo que no vale mucho la pena eso. Los gestos, los recuerdos, los amuletos. Todo este tipo de cosas creo que son como lo que menos vale la pena. Creo que son lo que menos vale la pena pagar. A menos de que de verdad te guste una. Por ejemplo, la que salió de Reaper Galletas. Esa estaba bien chidota. Estaba bien chidota. Los sprays también son cosas como que muchas personas no le meten mucha injundia, ¿no? Los íconos de jugador y las tarjetas de presentación. Creo que incluso hay mucha gente que prefiere tener los títulos de jugador en lugar de tener los sprays, por ejemplo. No se puede usar eso para el próximo pase. No, estas monedas que se van ganando dentro del pase de batalla no se van a poder utilizar para comprar pases de batalla. Se van a poder utilizar únicamente para comprar cosas de Overwatch 1. Si les pudiera recomendar algo en caso de que digan, ¿no sabes qué? Me lo quiero comprar. Hay una skin bien perrana de Junker Queen. Y la verdad creo que vale la pena. O me gustó la de Kiriko. O me gustó, yo qué sé. Decidí comprármelo. Yo lo que les recomendaría es que compren esta vaina. El paquete inicial. Este paquete viene con las mil monedas. O sea, el pase de batalla en sí si lo compras cuesta mil monedas. Mil monedas de Overwatch. Mil monedas de Overwatch están en 200 pesos mexicanos. Entonces por 200 pesos mexicanos mejor te compras el paquete inicial de la temporada 3. Que viene con mil monedas que te sirven para comprar el pase de batalla. Comprar la skin de Bimersi. Que está muy chida. Es una épica, pero está chida. La verdad, mira cómo se mueven las orejitas. Bueno, las antenitas. Está muy chida. Y aparte de eso, viene con un llaverito. Que también está muy bueno. Ya, pero ¿y si no juegas Mercy? ¿Qué pasa, Jai? Al menos ya tienes la skin. Ya tendrías, en lugar de 10 skins, tener 11 skins. Pues la tendrías, digamos, relativamente gratis. Está buena. Y aparte me gusta el llaverito. El llaverito sí vale la pena también. Entonces, o sea, a lo que me refiero es que... Si van a comprar el pase de batalla, les recomiendo que paguen el paquete inicial, este, en lugar de que compren el pase de batalla directo. Porque así, en lugar de tener 10 skins, van a tener 11. Es a lo que me refiero. Es que siempre te meten skins bien feitas, ¿no? Bueno, está más o menos. Mira, no está tan mal. Me recuerda la que metieron de Ramatra. También estas que metieron de Reaper. Esta creo que es incluso una de mis favoritas de las que metieron de los japoneses. La de Cassidy también siento que vale mucho la pena. Está muy chida. Está muy cagada, la verdad. La de Sombra Frida también está muy buena. Esta de Moira, que ya cuando la ves bien, no está tan mal. La verdad. La verdad creo que también vale la pena. Esta de... Por ejemplo, esta de Saria no me gusta. Está muy simplona. Muy épica. No legendaria. Esta de Jungrat, lo que me gusta es el brillo que genera la llanta. En mapas oscuros se ve bastante brillante. Y cuando metan el filtro de Halloween, va a brillar muchísimo más. Como ven, dentro del pase de batalla tenemos aquí estas que dicen gratis. Gratis vas a conseguir las moneditas, que son los créditos. Son 100 créditos. Entonces, mientras estés jugando, vas a ir consiguiendo estos. Este, por ejemplo, es Premium. Igual viene con dos cosas, que es créditos y este mote de Sombra. Entonces, mientras vayan jugando el juego, van a ir consiguiendo estas moneditas. Que como ven, la mayoría son gratis. Solo pocas son Premium. Sumando todas estas moneditas, van a conseguir hasta 1500. Y si compran el pase con las Premium, ya van a tener hasta 2000 monedas. Creo que es uno de los pases más completos. Porque a pesar de que te dan así varias cositas, sprays y estas cosas. Te dan las moneditas estas, los créditos. Bueno, entonces, en conclusión. Danis, ¿comprarías tú el pase de batalla? Sí me lo compraría. Hay muchas skins que creo que están muy bien. Y aparte, esto de los créditos está también muy interesante. Que, como digo, igual no vale mucho la pena lo de los créditos. Porque son 500. Uno de los pases de batalla que para mí es uno de los más completos. La única objeción que tendría es que hacen falta skins. Por ejemplo, me quejo mucho de que no hay skins para Sojourn. O, por ejemplo, creo que tampoco han metido muchas para Bastion. O, a ver, que no han metido... Ah, Echo. Echo también siento que está muy vacía. El Torbjorn. Torbjorn también no ha tenido muchas skins en esta... Desde Overwatch 2. Entonces, creo que ahí es la única objeción que tendría. Pero en sí, todo lo demás, creo que vale la pena. Creo que vale la pena. ¡Suscríbete al canal!